Hola chicas y chicos, voy a hacer un pequeño paso a paso para que más o menos una chica que me he escrito mucho, se llama Giseth, sepa más o menos como hacer. Entonces le paso a explicar un poquito a ver si lo entiende. Este es un plato normal, aquí le eché un poquito de gel, de jabón, lo hacemos así en el plato para que no pegue la silicona. Entonces con un papel retiramos un poco el exceso. Entonces si quieres hacer una flor con silicona, lo primero que tienes que hacer es como especie de un punto, lo estoy haciendo así blanco para que veas y vas haciendo así la forma. Aquí ya hacemos un redondel, aquí hacemos otro punto así, aquí hacemos otro así, aquí hacemos otro así, aquí hacemos otro así. Este es el primer paso. Ahora tenemos que esperar que seque un poco. Esta viene siendo la rosa de silicona caliente, una rosa, una florcita. Se ve así medio rara. No sé si se logra ver. Esta aquí. Entonces hay que esperar que seque un poco. Cuando seque un poco, una vez que seque un poco, entonces procedemos a hacer la otra por encima. esperamos otro poquito. Ya esta es la segunda capa. Ya cuando seque otro poco, se le hace otra capa. Si le quieres echar escarcha, se la echa un poco. Echa ya caliente. Si no esperas que se enfríe y después la pintas. Pero así más o menos como va quedando la flor de silicona. Vale. Entonces ahora vamos a pasar a otro paso. Si quieres hacer la flor así, de pasta fría, esta, que es de pasta fría, con brillo. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar un pedacito de pasta, que yo la tengo aquí guardada, para que no agarre aire ni nada. Y agarramos un pedazo. Así más o menos. Está un poco tan. La cerramos bien otra vez. Y la colocamos aquí en su lianda. Entonces agarramos un poquito de aceite, un poquito solo. Agarramos la pasta y la amasamos. Esto es para que no se parta la masa y quede más, ¿ves? Quede más fácil de utilizar, de adherir. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pétalos. No importa los tamaños. Ahora, depende del tamaño que la quieras hacer, lo hagas un poquito grande para que más o menos veas. Aquí hago como una especie de un óvalo, de un huevo. Y entonces después hago así. Que viene siendo el pistilo. Viene siendo como el pistilo. Entonces agarramos estas partes que yo no las arreglo ni nada, sino que las aplasto. Las aplasto bien así, todas. No le hago forma ni nada para que queden como salen, como hojas rústicas. Va saliendo cada una de diferentes tamaños, no importa, lo importante es que te queden delgadas. Entonces agarramos el pistilo que hicimos, lo agarramos y entonces hacemos aquí la primera la envoltura, así, y aquí bajamos un poco, ya que la hacemos como un pellizquito. Entonces, esta es la primera. Agarramos otra, la colocamos aquí, bajamos, y aquí hacemos otro picante. Y vamos colocando, a medida que tú vayas viendo cómo se va formando tu flor, y entonces vas colocando hojas donde tú creas que necesite y que vaya formando una flor de acuerdo a tu gusto. Gracias. Espero que esté visualizando bien cómo estoy haciendo. Es fácil de hacer, es fácil de hacer, y la haces a tu gusto. Una vez terminada, entonces yo lo que le hago es esto, para que los pétalos no queden pegados. Y aquí tienes la flor, una rosa, como tú quieras, este es a mi gusto. Entonces, el resto este, lo que hacemos es que lo picamos con este resto, lo picamos, vamos a quitarlo así, pero se quita con un cuter y eso para que te quede plano. Como para que lo ponen, bueno. Lo pude utilizar, tanto para anillos, como para zarcillos, como para collar. Esto yo ahora, para que me quede más bonita, así como me quedó esta, yo lo que hago es meterla al horno un poquito. listo, vale, y lo otro que me pediste, tienes que buscar hojas de esas plásticas, que son para las hojas, entonces la abres por la mitad, agarras una hoja blanca, dibujas el bigote, el mostacho, los labios, lo que tú quieras dibujar, los búhos, lo que sea, lo dibujas y entonces pones la hoja encima del dibujo y con la silicona vas haciendo el dibujo y después lo pintas, si quieres le echas escasa o si quieres le echas perlitas o lo que tú quieras, entonces espero haberte ayudado, vamos a ver si termino esto aquí, espero verte ayudado, para que veas lo que estoy haciendo aquí, este es el remate, después cuando se que verás y la pintas, bueno eso es todo, espero que te haya servido, bye bye a todos ustedes también si querían saber como yo hago el procedimiento de las rosas o de las flores, tanto para anillo, para collar o para pendiente, chao!